Paz de Cristo mis hermanos y amigos. Hoy vamos a cantar una alabanza para la honra y gloria de Dios. Vine a adorar a 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 Dios. Vino ya mi vida en un día muy especial. Me abrió mi corazón. Camino nuevo me demostró. Porque Dios no va a dejarme. Y por eso le canto hoy. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vino ya mi vida en un día muy especial. Me abrió mi corazón. Me abrió mi corazón. Camino nuevo me mostró. No me abrió mi corazón. Porque Dios no va a dejarme. Y por eso le canto hoy. Vine a adorar a Dios. 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 ¡Hombre, vine a adorar a Dios! ¡Vine a adorar a Dios! ¡Vine a adorar a Dios! ¡Vine a adorar a Dios! ¡Vine, vine a adorar a Dios! ¡Vino a mi vida, el día muy especial! ¡Ven a mi corazón, el camino nuevo que me dejó! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto! ¡Vine a adorar a Dios! ¡Ven a mi corazón, el camino nuevo que me encontró! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy! ¡Vine a adorar a Dios! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy! ¡Ven yo nunca a dejarme y por eso le canto hoy!